La policía detiene a tres pescadores por contrabando, agentes de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción de la Policía detuvieron a tres pescadores que presuntamente transportaban 150 kilos de cocaína en una embarcación intervenida a una milla y media de la costa de Punta Melones en el sector El Combate de Cabo Rojo. La intervención ocurrió cerca del mediodía de hoy martes. Según la uniformada, los detenidos viajaban a bordo de un bote de marca Mako de dos motores fuera de borda de 95 caballos de fuerza. Al abordar la embarcación, los uniformados encontraron unos 150 bloques de cocaína que se encontraban ocultos. El valor del material ocupado fue estimado en 3 millones. Tanto los detenidos como el material confiscado fueron entregados a la patrulla fronteriza de Estados Unidos. A principios de septiembre, la dependencia federal alertó sobre un aumento en los intentos de contrabando en la costa de Puerto Rico tras haber incautado un cargamento de 566 libras de cocaína valorada en 7.7 millones. La confiscación fue producto de tres intervenciones realizadas por la dependencia federal en conjunto con el negociado de aduanas y protección fronteriza escenificadas cerca de Mayagüez, Cabo Rojo y Carolina. Estamos viendo un aumento en los intentos de contrabando a través de nuestras fronteras, aseguró en declaraciones escritas Xavier Morales, jefe de patrulla de la base de Border Patrol en Aguadilla.